Bienvenido a este vídeo tutorial sobre el sistema ERP y CRM de Olibar. En este vídeo veremos cómo trabajar con el módulo Usuarios y Grupos. El módulo Usuarios y Grupos le permite crear y gestionar usuarios en el sistema de Olibar. En la mayoría de los casos se tratará de empleados, pero también pueden ser cuentas de usuarios externos para su contable u otros socios. Sus empleados también pueden conectarse al sistema y gestionar su cuenta, actividad y vacaciones y muchas otras cosas en función de las aplicaciones que haya habilitado. Veamos las características principales. Hay dos tipos de usuarios en el módulo Usuarios y Grupos, el empleador o administrador y el empleado o usuario externo. Empleador o administrador. Veamos primero el funcionamiento del administrador o del empleador. Inicie sesión con una cuenta que tenga acceso de administrador. Haga clic en el menú Usuarios y Grupos para acceder al módulo de usuarios. Haga clic en Listado de usuarios para examinar la lista de empleados o usuarios existentes. La vista jerárquica da una visión general de la jerarquía de los empleados en la organización. Creación de un empleado o usuario. Haga clic en Nuevo usuario para añadir un nuevo empleado, un usuario interno de su organización, al sistema. Rellenen los campos obligatorios. Si el usuario es un usuario externo, un cliente o un proveedor, puede seleccionar la opción Externo para que el usuario solo vea la información relacionada con su cuenta. Puede elegir si el usuario es un empleado y también elegir un supervisor para definir la jerarquía para gestionar las solicitudes de vacaciones y los informes de gastos del usuario. Rellenen los detalles adicionales del puesto de trabajo, como la remuneración y las horas de trabajo semanales. También puede subir documentos y registrar la información bancaria en el registro del usuario. Nota, si el usuario ha sido configurado como un usuario externo, podrá ver solo sus facturas, pedidos, presupuestos, etc. y ningún otro dato. Eso es así a menos que le dé permiso al usuario para ver todo, como por ejemplo a su contable externo. Los administradores pueden configurar los permisos de control de acceso para los módulos y las acciones de los módulos. Por ejemplo, aquí está la lista de acciones disponibles para la configuración de acceso con respecto a los módulos de informes de gastos y gestión de solicitudes de permisos. Esto también es aplicable a los demás módulos del sistema Dolly Bar. Puede utilizar los grupos para asignar permisos a los usuarios. En el menú Usuarios y grupos, haga clic en Nuevo grupo. Una vez creado el grupo, haga clic en la pestaña Permisos de grupo para asignar los permisos deseados a dicho grupo. Los usuarios añadidos al grupo heredarán todos los permisos asignados al grupo. Características de los empleados Una vez creado el usuario y definidos los permisos, el empleado puede acceder al sistema y, independiendo de los permisos concedidos, puede editar o no la información. Si la opción Gestión de días libres ha sido activada, puede hacer clic en el RRHH del menú para ver el estado de los mismos. El proceso completo de creación, aprobación y consulta de vacaciones se explicará en el vídeo sobre el módulo RRHH. Si el módulo Informes de gastos ha sido activado, los informes de gastos pueden crearse desde el respectivo menú. Los informes de gastos creados de esta manera pueden ser aprobados o rechazados por el supervisor correspondiente. El proceso completo de creación, aprobación y consulta de los informes de gastos se presentará en el vídeo sobre el módulo Informe de gastos. Si se ha habilitado el módulo Proyectos o oportunidades, un usuario también puede introducir sus hojas de tiempo desde el menú Tiempo dedicado. El proceso completo de creación de hojas de presencia se explicará en el vídeo sobre el módulo Proyectos u oportunidades. Gracias por ver este videotutorial sobre el módulo Usuarios y Grupos. Visite www.dolivac.org para obtener más información.